¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡La peluta peluta! ¡Ey! ¿Cá pasa raros amigos? Si te gusta que estamos en el nuevo video Por el canal estamos aquí ¡Y, happy winds! ¡Ener! Nuevo episodio Bueno, llamamos uno, pero este es segundo Y estamos aquí Bueno, es que siempre le digo lo mismo Pero bueno Vamos a jugar los más renteados De esa semana Y vamos a empezar con un Battlefield Challenge Bueno, que no dice Challenge Pero es un retro de la botella Pues, un retro de la botella De Happy Wheels, realmente curioso A ver, tenemos aquí Varias, donde podemos hacer el Si entra por ahí Soy un puto, gano, eh A ver, quiero hacer Tiene que caer parada A ver, está ok, está grid Y está, no sé, R8 O a 5 Tare, tare Pero eso, pero eso Cayó boca abajo, cayó boca abajo Eso es lo más épico Madre mía No sé qué dice con eso Oh, está bien Lo logré, lo logré Pero vamos a intentar Llegar al Will O bueno, vamos a intentar hacerlo otra vez Para que caiga No, no, no Fácil Oh, ya me dice Will Que no creo que llegue Honestamente A ver A ver A ver Va a caer, va a caer, va a caer No, no cayó A ver Ahí está, ahí está, ahí está Es que no sé cómo A ver Sí No A ver, a ver ¿Qué va a pasar ahí? Ah Ahora ya Eso fue, eso fue Esa fue Cuando la puse boca abajo Y la zona más difícil Creo yo A ver Otro 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 A ver A ver No 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 no, ah A ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Aaah! ¡Para que vi! Se pone un poco así, se pone un poco así A ver, quiero ponerlo ahí, es imposible Pero va a ser imposible Va a ser imposible ponerle ahí Porque está dando vuelta Pero vamos a intentar tocarla en otra, a ver... Vamos a mandarlo lo loco, vamos a mandarlo lo loco a ver dónde cae ¡Pero puede ser! Esto es muy malo ¡Ay! Me acabo de caer en la espalda ¡Ah! 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 Es que no me deja agarrar las botellas A ver, vamos Espérenme que no le quité el sonido El lobo se ha pasado ya muy feo en el video A ver, ahí está Es que tengo que quitar el volumen porque si no sea muy feo El sonido y pues no deja Que... A ver, a ver, a ver, a ver ¡No! No, ya, este ya no se puede A ver, vamos a ponerlo ahí ¡No! ¡No! No, ya, a ver, vamos a... A ver, vamos a... ¡Ay, no, no! ¡No te va a caer eso! ¡No te va a caer eso! ¡No, no te va a caer eso! ¡Ah, no! ¡No! A ver... Eh, aquí creo que está fácil, ¿no? A ver... ¡No, no, no! ¡Ay, no quería matarla! A ver, otra vez ¡Otra vez! A ver... ¡Uuuu! ¡No puede ser! Quiero ponerla aquí donde dice... Este, pero... Creo que va a ser un poco difícil porque... La botella está así, o sea... Eh, ya... Ya vamos a que vas a andar reto de la botella por... Por el día de hoy en Happy Wheels ¡Otra vez! La botella está así mismo Plantas contra Pogo Fike ¿Qué, qué, 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 qué es eso? Machete Trowel Es como lanzar una machete este... Este, este... Este me gusta, este sí me gusta Vamos a ver... Eh... Eh... Ah... Clicca... 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 Para ganar realmente... Este se va a echar a... Al... 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 No, 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 no... Toma, perro... Jajaja... Cómo... Cómo va a ir... Vamos, 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 vamos... Le va a dar al elfo que va... Que va a matar a Santa Claus Muy bien... Uuuuh... El elfo mató a Santa Claus... Esa es la venganza por cómo... Los has atrado Santa Claus... Santa Claus se va muy malo esta Navidad, amigos... Santa Claus va a traer a sus... A sus... A sus elfos... A sus renos... A sus duentes... Y se están vengando... Allá arriba hay más espadas... Que creo que sí... Le van a matar a alguien... Pero no sé a quién... A qué tengo que matar para que me den más espadas... Ehm... No sé a quién tengo que matar porque... Probablemente siempre cuando matas a alguien... En específico te dan más espadas... Pero... No sé a quién... Y aparte no puedo agarrar el machete que sobra aquí... O sea... Puedes creerlo... Solamente me faltó... El negrillo... Y... Creo que es el novia... El de la moto... O sea... El último intento... What the fuck? Uuuh... Me quedé a todo lado... Ahí está ya... Me voy a mandar ahí... Creo que me voy a matar... Me voy a matar a Elfo y Elfo... Me voy a matar a Santa Claus... ¿Puedo matar al niño así... Sin... Sin espada, no? Uh... La triple... Con los pies, con los pies... El Elfo es malo... El Elfo es malo... El Elfo es malo... El reino... Lo que sea... Es que Santa Claus dice como reinos... Pero en realidad son duendes... Son seres humanos... O eso creo... Je... No, 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 no... Me hace los dos... Eso lo puedo ver ahorrado para más... Vamos a meterlo... Vamos a meterlo... Vamos a meterlo... Uuuuh... Uuuuh... No, sé... Es que... Esa machete que no la puedo agarrar... Bueno... Esto es muy entretenido... Esto es muy entretenido... Lo que pasa es que no sé cómo hacer para que... Para ganar... Bueno... Lo... Logo quiz... ¡Logo quiz! Es como... Un... O sea... Son preguntas... Pero... A base de logos... Logos de compañías... Y no me voy a promocionar... Obviamente... Ojalá que me pagaran por hacer esto... Por Dios... Va a ser así de fáciles... Obviamente que esto va a ser Facebook... Correcto... Claro que sí, correcto... A ver... E-BAJ o E-BY... Creo que es E-BY... No sé si lo están seguro... Pero creo que es E-BY... ¡Hagúperrroos! Agúperros... Agúperros... Este no... Este no es visa... Este no es visa... Vista... No! ¡No quería caer aquí! ¡No quería caer aquí! ¡Se lo juro! No sé... ¡Si yo dije que... ¡Que no era visa! No... Es que no tenía pie... No pude saltar... ¡A ver! ¡Nu-u-u-u-u-u-u-u! A ver que ese VAI... Nada... Así como que... El logo dice el nombre... Solo tapar uno Yo quiero ir a Mastercard A Mastercard es la frase correcta Por dios A ver, Luke Closely Eh Luke Closely ¿Qué? Aquí no hay ningún logo Voy a entrar a Google, pero aquí no hay ningún logo Vale, pues No veo ningún logo A ver, ¿qué quieres que haga el otro? Parte 2, me da videojuegos Bueno, logo Quiz pasado, vamos al último minijuego Al último juego, a lo que sea Yo le digo minijuego porque Estamos dentro de un juego y pues un juego dentro de un juego Sino un minijuego Traficando rimas A ver ¿Cuál sería bien para terminar? A ver Un lanzador de pelotas, sí, sí, sí Un tema no está como muy eso de lanzar Cosas, ¿no? O sea, voy a lanzar Retro la botella, la espada No sé, despedir con ello A ver Si Si le dolan Me dice Lock win Va a desbloquear Eh La victoria Y pues ya le puedo Ya va a tener Oportunidad de De Ganar A ver Va a caer, va a caer No, muerto, no, muerto No, muerto, no, muerto, no, 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 no Uff Y me cayó un meteorito Eso es cosa de la NASA La NASA tiene algo planeado para matarnos ¿Qué es eso? ¿Es muerte también? Mataron a alguien Dios mío, ayuda Ayuda de qué Ah Va a bloquear las muertes Muy bien Pero yo creo que caiga En lock win Y luego en el win Ahí se cae más pelotas No, acabo de Oh, fue lock win A ver A la vez bien Pero a la vez más Porque Porque desbloqueé la victoria Pero también De Quité la barra Que Que hace que me muera Así que Puedo morir A la otra vez caigo ahí Ya cuando caes ahí A ver No Es que no lo puedo lanzar bien Ahí está ¿Qué es eso? Ah, te ayudo Ah, te ayudo A bloquear la victoria ¿Qué? Pero es que no puedo Mira, mira Mira, mira No, manches La última No Otra vez Última oportunidad No, no lo veo Por ni modo No, no, no Muerte, no, muerte Muerte, no No, ya se justo va a caer en win No No, no 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 Lo paré con la pelota ¿Qué pido? ¿Qué? El balón que paraba Meteorito ¿Vieron eso? O sea Eso es que Lo paré Con una pelota Meteorito Pero, pero, pero Pero ¿Es en serio? O sea Es que Ustedes tienen que ver eso O sea La paré por un momento Obviamente porque me voy a parar Pero miren, miren, miren Adiós Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Así que si ya saben denle like, comparten Y sobre todo suscribanse si quieren ver el video Dejen su like, su pedazo de like Que ese like se revienta mucho Y nada, soy Nando Y nos vemos hasta la próxima Chao